bueno arrancamos la la partida en este caso team jokers versus headhunters tenemos ahí por el lado del team joker tenemos a javi a betta a patrón y a tokyo y del lado del team headhunters clan barra clan porque también es clan tenemos a jesús a reiko itachi y a chris vamos a ver cómo arranca esto vamos a ver quién se lleva la primera victoria que se logra bajar a otro más junto con vegeta me parece vamos a ver cómo se definen estos tres headhunters en el piso un cuarto y se lo llevan estos team jokers y se lo terminan llevando se llevan a jesús del team headhunters vamos a ver vamos a ver cómo sigue esto tenemos a vegeta pegando vamos a ver si lo terminan de llevar al último headhunters se lo quieren llevar a itachi se lo van a llevar me encaran entre los cuatro si no se lo terminan llevando a itachi esta historia un poquito más adelante a chris ahí lo tenemos a jesús se lo quieren llevar a jesús me parece que se lo llevaron no no se lo llevaron acá se suele ir pero ahí tenemos a itachi tenemos buenos tiritos ahí tenemos a chris se lo llevaron me parece a itachi se lo llevaron a jesús guarda guarda que esto puede ser para y terminó el trabajo esto es victoria para el team jokers 3 a 0 3 a 0 vamos esto no se termina hasta que se termina vamos a ver si logran acomodar la formación los chicos del headhunters para recuperar esa ventaja que han perdido vamos a ver si tienen que meterle pata a los chicos porque esto se va a complicar si no tenemos a itachi no parece lo terminan de llevar a chris se lo llevan a chris se lo llevan a chris como define el headhunters vamos a ver vamos a ver por ahí si me parece que se lo quieren llevar a itachi se lo llevan se lo llevan a rey como acaban de llevar a rey como se llevan también a sus guardas que quedan únicamente itachi defendiendo quedó medio encerrado ahí vamos a ver si logra salir de ahí esto va a estar difícil pone pared pone pared todo que se está curando patrón se lo lleva con doble asesinato team joker vamos a ver si logran recuperar ya a partir de acá se empieza a poner medio difícil por ahí lo teníamos por ahí lo teníamos a patrones por ahí ya ven estaba tirando unos emotes está confiado ahí está toques tirándose también un emote están confiados los chicos del team joker vamos a ver cómo se da esto 4 a 0 medio difícil para remontar por ahí lo vemos quedarse trae itachi por ahí está bajando el fin pero ahí arrancó ahí arrancó con todo itachi vamos a ver qué pasa para acá jesús rey con veíamos a rey con rey con perdón metiendo unos tiritos por ahí vamos a ver si logra levantar mira no no así no chicos vamos a ver se le fue el pino el amigo rey como aparece para atrás define para lo tenemos a itachi vamos a ver los chicos ahí tenemos a Chris cerrando del lado izquierdo de factory ahí tenemos a vegeta tenemos a xavi a ver si define xavi por ahí se encuentra Chris y se lo quiere llevar se lo lleva con un no se lo alcanza a llevar le plan se meter a un par de coheceros únicamente guarda que se lo van a llevar guarda que se lo llevan y se lo llevan a xavi vamos a ver cómo define jesús ahí tenemos a rey con el piso se lo llevan a itachi queda dos queda uno a tres vamos a ver no creo que salga de Chris es el último vivo de la escuadra no se lo llevan y esto es victoria al king jokers quinta ronda esto va 5 a 0 para el king jokers vamos a ver si logra recuperar algunos puntitos en king headhunters que viene muy por detrás 5 a 0 vamos a ver vamos a ver si se ponen los kings chicos de headhunters ahí lo tenemos el patching con aw con mp40 tenemos a rey con mp40 por ahí tenemos a jesús con lo que parece una vez y la 25 los vemos ya los chicos tomando posición y un joker viene encarando con fuerza vamos a ver que pasa acá y por ahí quedó solo me parece que quedó rey con me parece que quedó abandonado y en el medio vamos a ver que pasa se lo llevan a jesús 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 y esto es victoria para ti 6 a 6 a 0 6 a 0 chicos y esto ya es medio difícil de remontar tenemos del lado de team jokers a patrón y a vegeta con 7 kills cada uno tenemos del lado de headhunters únicamente a chris con una kill tenemos a javi con 16 kills tokyo con 4 kills vamos a ver cómo se define esto ahí vemos a jesús encarando por el medio vamos a rey con tomando un poquito más de zona por la derecha sitachi sigue a jesús tenemos a rey con este lado también con con chris vamos a ver si logra los tipos ahí estaba recibiendo daño defenderse bien el 3 el team joker uy que cabecero pega ya se lo lleva se lo lleva a chris vamos a ver por ahí tenemos a tokio se lo llevan a tokio se lo llevan a tokio vamos a ver jesús viene de atrás diciendo acá no, acá no amigo vamos a ver si logran definir queda allá por este lado de chisachi y jesús y de este lado el team joker queda únicamente vegueta ya vi patrón vamos a ver si quiere llevar a jesús ahhh vegueta si no me equivoco ahhh esta vez vamos a ver si logra definir guarda guarda que se me va a matar jesús vamos a ver, no se lo llevan se lo llevan a itachi y se lo quieren llevar a jesús también guarda que esto es victoria esto es victoria para team joker y y y y ¡Suscríbete!